Entrevista a CDNN 23 con Rigno Suárez García CDNN 23 Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN 23 con programación informativa Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el recuerdo ni el dolor Ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta mini Nicaragua Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Hola amigos televidentes Estamos de nuevo en este su programa de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IVW y claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora canal 33 Para el norte del país También nos pueden sintonizar a través del internet En cdnn23.com Y cdnnradio.com Para los que nos ven y nos escuchan A través de la cibernética Estamos en vivo directo Desde nuestros estudios centrales En la colonia Centroamérica En Managua, Nicaragua Gracias a los que nos están viendo A través de Tica Visión Allá en la República de Costa Rica Que están Pura Vida Nica En sintonía de este programa Y en la programación del canal de noticias de Nicaragua Me acompañan aquí en estudio Nuestros buenos amigos del Instituto Nacional De Defensa de los Consumidores Don Gustavo Ortega Campo Y Don José Antonio Hernández Que es subdirector Y responsable del proyecto respectivamente Y lo acompañan esta vez Doña Juana del Rosario Rodríguez López Quien es secretaria del sindicato de mototaxis Del barrio Guaspán Aquí en la carretera norte Del municipio de Managua Gracias Don Gustavo A Don Freddy Y bienvenida Doña Juana del Rosario A estar aquí con nosotros Muchas gracias Don Gustavo Don Plinio ¿Cómo está usted? Aquí Como dicen Fíjense que me agarró el virus El jueves Un virus Coño Que da diarrea Sí, sí, sí Que anda dando ahorita Viera que casi me voy en la cañería Viera Pero Puro líquido ¿Después? Consuerito Consuerito Correcto ¿Cómo está ahorita la condición? No, ya Ahora ya no O sea, si se desplega mañana Usted va a desplegar mañana Ya no ando corre que te alcanzo Como dicen Por eso le digo Si mañana hay desplegar Usted mañana Ah, por supuesto Por lo menos le digo adiós Sí, por supuesto Sí, porque Hasta después del campeonato Sí Las últimas veces he de moto Ah, bueno, correcto Después de moto En camioneta En la parte de atrás ¿Verdad? Y diciéndole adiós a la gente Ahora El año pasado Me monté un bus Ah Con el acondicionado Pero no el del azul Usted no pregunte Es interesante Me gusta Me gusta Está bien Es que ese bus iba Tanta gente Que todo Casi todo el repliegue Y todo el mundo En el bus Ya como dice Está bien Los igualados Pero bueno Bueno Este Plinio Un saludo A todos los televidentes Del Canal 23 Y este programa Que realmente ya Estaba sacando la cuenta Plinio Llevamos como 10 años Plinio Un día de esto Miré una Ya estamos viejos La primera vez Que miré una Bolsa de noticias Donde siempre Usted también Al día siguiente Nos publica Y dice Chocho Ya hemos recorrido Muchos caminos Plinio ¿Verdad? Ya estamos viejos Le estoy diciendo Por eso Pero el corazón Siempre adelante Y estamos aquí Hoy ve Como te decía Y presentamos a Doña Juanita del Rosario Donde Ha planteado Una situación Que tienen ellos Como Como usuarios De Unos artículos Que ocupan ellos Para su trabajo Y que realmente Están siendo Perjudicados Como una empresa Prestadora de servicios O prestadora De Correcto de servicios Que le vendieron En ese producto Pero Mi hermano Freddy Es el que estaba Al frente De la De esta situación Donde allá Vamos a acompañar Nosotros Pero Quiero que Freddy Hiciera la introducción Si En este caso Traemos Un testimonio De una usuaria Trabajadora Por cuenta propia Que viene En delegación De Más de un centenar De personas Afectadas ¿Por qué Lo traemos acá? Porque Somos Una institución Muy responsable El Instituto Nacional De Defensa Del Consumidor Durante los últimos 14 años Se ha puesto A la disposición De consumidores Y usuarios De todo el país Y cuando Estos Se sienten Indefensos En reclamar Sus derechos Es que acuden A nuestras instalaciones Casos como El que Están transitando Trabajadores Por cuenta propia Que prestan El servicio Selectivo De mototaxi En el municipio De Managua Los están Padeciendo Centenares De trabajadores En las cabeceras Departamentales Y la zona rural De nuestro país Sobre lo que Establece La ley 842 Se sigue Aplicando Discrecionalmente Por parte De los proveedores De bienes Y servicios Sobre todo De casas Comerciales Que se dedican A importar Vehículos A nuestro país En la mayor parte Del comercio Podemos encontrar Con frecuencia Productos Marca X Que no lo volvés A ver El próximo mes Porque trajeron La cantidad Que hallaron En el sitio Donde lo estaban Rematando Lo traen Al país Lo comercializan Y parte Sin novedad Sin Crear Las condiciones Favorables Que establece La ley 842 Para garantizar Un stop De repuesto De los vehículos Que traen Durante Los últimos Diez años Aquí se ha invadido El comercio De productos De poca Calidad De poca Durabilidad Y la habilidad De las casas Comerciales Que te ponen A vendedores Es salir del producto Una vez que ya lo tienen En el país Situación Que nosotros Hemos venido Planteando A través De esta tribuna Como es el canal CDN 23 Porque consideramos Que usted Usuario Usted Consumidor De vehículos Importados A nuestro país Necesita Estar en alerta Las casas Comerciales Que se dedican A traer Vehículos Tienen Tienen la obligación A como establece La ley 842 De garantizar Un stop De repuesto De estos vehículos Vamos a un tema Disculpe que lo interrumpa Porque lo veo Muy emocionado En el tema Y quisiera Que lo pudiéramos Puntualizar Las mototaxis Están reguladas Como vehículos Propiamente La moto Que se ocupa Como mototaxi ¿Verdad? Que es una moto De pasajeros ¿Está regulada Como tal Y se le pone Placa De moto O placa Para circular Como tal Don Freddy ¿Tiene usted Conocimiento? En la ley 524 Aparece En el capítulo De transporte De pasajeros La modalidad De servicio Selectivo De taxi Y servicio Selectivo De mototaxi Eso Como Regulación ¿Y tránsito Les emite Una Una circulación En el vehículo Con esa característica Y hay BIN Y número de motor O sea El famoso BIN Y número de motor O sea Ahí es lo más importante O sea Significa que están regulados Por supuesto O sea No es que sea Una bicicleta Que entró Y que después Era la bicicleta Era chin chon chan Y después No encuentran la llanta Y solamente una vez Lo usaron Y le recomendaron Mejor busquen La Benotto ¿Verdad? O aquella Que era la Chopper ¿Verdad? Que era la que usted usaba ¿Verdad? Y entonces Eran en las que estaban Vamos a hacer una pausa Y cuando regresamos Digamos al testimonio Doña Juana Del Rosario Rodríguez Para que nos cuente Un poquito Qué es lo que está pasando Allá en el barrio Guaspán Norte Particularmente ¿Verdad? Y muy puntualmente Alrededor de este tema De la distribuidora De estas motos Que se los vendieron a ellos Y que ahora resulta Que no encuentran Ni los amortiguadores Traseros Que es donde Mamba pegando En la moto Vamos a los mensajes Y regresamos Megadiversión con los nuevos Megapacks de Movistar Que traen de todo Internet Minutos Mensajes Además Redes sociales Sin consumir tus Megas Activa el tuyo Enviando Megas 50 O Megas 100 Al 7000 Movistar Elegí todo Un nuevo estilo Moderno Más rápido Seguro Y conveniente Nuevo auto ATM De Banco Lafice Bancentro 24 horas 365 días Para su comodidad Haga sus pagos Transferencias Consultas Compra de tiempo aire De fácil interacción La transacción que necesite Depósitos y retiros Aceleramos en innovación y servicio ATM Lafice La red más moderna Y con mayor cobertura nacional Ubicado en sucursal Edificio Bancentro Kilómetro 4 Carretera Masaya Tenemos un mensaje de DizNorte DizSur Para su seguridad Manipular las redes eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas eléctricas DizNorte DizSur No construye líneas de energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya su viviendo Negocio Bajo las líneas eléctricas Es un riesgo permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica las líneas Eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras una situación De peligro Reportala a las líneas De emergencia 125 o 135 DizNorte DizSur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De DizNorte DizSur Avanzamos con energía Tica Visión El canal joven de Costa Rica Uniendo fronteras Tica Visión Con programación Para todos Producciones Nicaragüenses Y costarricenses Series retros Películas Programas infantiles Deportes Noticias Y mucho más Tica Visión De Costa Rica Para Nicaragua Solicítalo al cable operador De tu preferencia Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación Informativa Continuamente Su programa de entrevista Conversando Junto a los amigos Del Instituto Nacional De Defensa de los Consumidores Y Usuarios INDEC Con Doña Juana Del Rosario Rodríguez López Quien es la secretaria Del sindicato De Mototaxi Del barrio Guaspán Cuéntenos un poco Cual es el problema Que le jaquea Doña Juana Del Rosario Buenas tardes Agradezco Al canal 23 A los señores De INDEC Que me han Dado la oportunidad Para poder decir Por lo que estamos Pasando Nosotros Los dueños De Mototaxi Pertenecemos A la Federación De Transporte De Nicaragua Hemos tenido Muchísimos problemas Porque estas motos Nos fueron dadas Con un crédito De Caruna Lo cual Nosotros Nos encontramos En este momento Con muchas deudas No solo con Caruna Sino también Con otros bancos Estas motos Prácticamente Desde que entraron A trabajar Nos dieron problemas Se caían Se caían Las llantas El velocímetro No trabajaba Algunas Algunas Han sufrido Que se han quemado Algo Otras Se han partido O sea Nos ofrecieron La distribuidora E importadora De estas motos Nos ofrecieron Una calidad Una garantía Y que nosotros Pudiéramos ser Eficientes Con los pasajeros Que íbamos a transportar Lo que no ha sucedido Porque no nos dieron Ni calidad Ni garantía Ni tampoco Un ofrecimiento De que mientras Nuestras motos Estuvieran en el taller Pudiéramos nosotros Tener una alternativa Con una moto Que se nos iba a suministrar Para que esta Trabajara Y nosotros Pudiéramos pagar Las deudas Que tenemos Prácticamente Esta moto Vino a ser Una moto No rentable Y que nos ha Nos ha dañado Económicamente Nos ha descapitalizado Y nos ha hecho Mucho daño Hasta en la salud Porque hay personas Que están estresadas De saber Que hoy arreglan Esta moto Trabaja dos días Y dentro de dos días Vuelve esta moto A seguir En desperfectos mecánicos Prácticamente Ha sido Un fracaso Y también Creo que fue Una estafa De parte De motocentro Que fue La distribuidora E importadora De estas motos Y en este momento Nosotros pedimos La ayuda De INDE Porque Los señores Que representan Nuestra organización No nos han apoyado Como debieran De habernos apoyado Desde un principio Ya que estas motos Tienen más de dos años De estar De estarlas introduciendo Al país Estas motos Son la Unisol Y la otra Se denomina Supernova La primera Fue una moto Malísima Y la segunda Fue mucho más mala De pésima calidad Ahora Estas motos Son de origen Chino O son de origen Indio Son de origen Chino Chino Ok Entraron Motocentro Las registró Y tienen Número de motor Y número BIN Cuando a ustedes Se las venden Como cualquier automóvil Propiamente dicho O cualquier moto Que se vende En el país Si correcto Ellos tienen Su número De motor Y su número De chasis Y las registramos En tránsito Nos dan Una circulación Y luego En trama Nos da Un permiso Para operar Ahora Cuando les vendieron Estas motos A ustedes Les dijeron Las garantías Y a la hora De asumir El crédito Aparecen Las garantías De repuesto Las garantías De mantenimiento Y esas cosas O Lo tienen firmado Está Como parte De los acuerdos De la deuda Que contrajeron Si Cuando nosotros Fuimos a Caruna A traer el crédito A Que nos notificaron Por el crédito Nos dijeron Pues de que Tenía Una garantía De 12 mil kilómetros O un año Y la calidad Pues que Que tenían Las motos Pero que realmente No había Ninguna calidad Cuando nosotros Recurrimos A los talleres Muchas veces Fuimos maltratados Porque nos decían De que no De que Era por el Conductor Que no sabía Manejarlas O que nosotros No las cuidábamos Sin embargo Muchos conductores Son socios Socios y dueños Y ellos no van A arruinar Su vehículo Que es el que Les da de comer Y que tienen Que pagar una deuda Ahora Si No voy a Culparlo Del uso Pero si Me estaban poniendo Aquí Que hay muchas Denuncias De gente En el uso De las motos Que dicen Que Las paran En dos ruedas Dice O sea Que significa Que como que Le meten Como aquel Famoso cuento Que era Pararlo en una rueda Y que dice Que De que llevan A más gente De la cuenta ¿Verdad? Dicen que además O sea Estos temas A ustedes Los alertaron Tantos pasajeros Tanto es el uso Tanto es el kilometraje Tanto es el tiempo Y ustedes llevan Un control De cada una De las motos Que En su mantenimiento Sí Nosotros Tenemos una garantía Que se nos da Donde Tenían que Anotar ellos El día que llegábamos Cada cuánto Les tocaba Y Si se trata De De que Separan En dos ruedas Eso no se puede dar Porque ella tiene Una rueda Nada más adelante Y las otras dos Son de atrás Las que sí Hacen eso Es las transformadas Las que nosotros Inicialmente Comenzamos a trabajar Las transformadas Las transformadas Es otro tipo La capacidad Son cuatro pasajeros Y cuatro pasajeros Es lo que normalmente Nosotros Podemos Transportar El problema Es que Somos bastantes Toda la carretera norte Desde Montefresco Santa Elena Carnic La subasta Palilas Mercedes Guaspan Norte Hugo Chávez José Dolores Estrada La Maver La Primavera Hilario Sánchez Rolter Carlos Núñez En todo ese sector Hay Las dos motos La Supernova Y la Unisol ¿Y cuántas motos Son las que están Más o menos Distribuidas en esa zona? Y autorizadas Entraron 160 motos Primero Y posteriormente Entraron Entre 100 Y 120 motos ¿Cuánto era el valor En el cual Ustedes Enjaranaron Como dicen Popularmente Asumieron esta deuda Por estas motos? Sí Caruna Nosotros Nos hizo una deuda De 4.198 dólares 4.198 dólares ¿A cuánto tiempo? A 3 años A 3 años Y la garantía De la moto Es a los 12.000 kilómetros Terminaba la garantía O sea Significaba Que ustedes Debían Destirar El mayor Cantidad De tiempo De esa moto Dentro de los 3 3 años Que les están dando El crédito Correcto Y no han llegado Ni a los 2 años Ya las motos Están En 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 La mayoría Y sin posibilidades De reparaciones Mayores Así es Sin posibilidades De levantarlas Ahora ¿Cuál es la propuesta Que ustedes Le han estado haciendo A través De Indec Ahora? Nosotros Anteriormente Tuvimos Una Marcha Hacia donde ellos A los talleres Y le pedíamos Pues Que Nos Nos dieran Un porcentaje En reparación En repuesto Que No Nos Cobraran El sistema Eléctrico Y Tampoco Lo que Era Soldaduras Hicimos Un documento Acá Lo Tengo Y Sin embargo No Lo Respetaron El Señor Augusto Mayorga Se Comprometió Con Nosotros Y Sin embargo No Lo Respetó Lo Que Hizo Fue Cerrar Los Portones Y No Recibir La Llamada De Nosotros Eso Nos ha Obligado Pues A buscar Una lucha A tocar Puertas Porque Ya Nosotros Ya Ya no Podemos Más Ya Llegamos Al límite Y Queremos Que Los Señores De Motocentro Traten De Cumplir Con La Ley 842 Don Don Freddy Gustavo Adelante Nosotros Mira Mire Inteligente Usuales Consumidores Nosotros Tuvimos Reunidos Con Los Afectados Representantes De los Afectados Y Lo más Preocupante De esto Plinio Es que Realmente Hicieron Lo Correcto O sea Se Descomponía Una Moto X ¿Verdad? Se Llevaba Al lugar A donde Realmente Tenían Que Darles La Garantía De Reparación Pero Faste Que No Hay Estudio De Respuesta Es Hay testimonios De Usuarios De Moto Donde Decían Que En el Taller Cuando Se Le Fregaba Por Ejemplo Una Balinera Si estaba Una moto De Compuesta La Ponían A Él Y Le Cobraban El Repuesto Como Que Fuera Nuevo O sea Hay Un montón De Irregulabilidad En General De Que Realmente Esta Esa Moto Centro No Le Está Dando Ni Cumpliendo Los 12.000 Kilómetros Ni Cumpliendo Los Dos Años De Garantía Y Además Que No Hay Una Tensión Realmente Que Le De Respuesta A Esta Situación Sobre Este Tipo De Estas Dos Marcas De Motos Ya decía Ella La Supernova Y La Unisol Entonces En la Reunión Plantearon Eso En general Eso Fue Eso Que No Hay Una Respuesta De La Empresa Que Cumpla Con La Garantía No Hay Esto De Respuesta No Existe Y Eso Sabes Muy bien Cómo Se Llama O sea Aquí Voy Llegar Y Cuando Ellos Fueron A Caruna Le Dijeron A La Empresa O A Las Personas Que Firmaron Porque Esta Es Parte De De Transporte Por Cuenta Propia ¿Verdad? Donde Se Hice Un Con Se Se Pusieron A La De Juego Pero No Se Cumplido La Es Es Más Ellos Fueron Primero A Motocentro Y Hicieron Un Acuerdo Firmado Con El Mecánico Con El E Diente Y No Se Ha Cumplido Todavía Ellos Han Hecho Los Pasos Correctos Que Sobrevivir Primero Para Mantener Su Familia Y Segundo Para Pagar La Deuda Que Tienen Con Caruna Porque Hay No Solamente Caruna Hay Tres o Cuatro Financieras Que Están Trabajando En Este Tipo Correcto Entonces El Problema De Ellos Es Una Situción Agobiante Una Señora Que Tiene Problemas Personales Como Toda Deuda Que Se Tiene Cuando Ya No La Pagar El Problema Es Que Por Lo Menos Alguien Dice Bueno Tengo Una Deuda Pero Reparo La Moto Me Aguanta Tres Meses Pago Tres Meses Pero A ti No La Repara Hoy Y A los Dos Días Se Volvía A Descomponer Cuando Quiere Pagar Y Entonces Ya Las Financieras No Perdonan Ellos S Sienten Agobiado Porque Realmente Ya Están Llamando De que Están Atrasados Uno O Tres Meses Por La Cuota ¿Por Donde Vamos Hasta Ahorita Nosotros Llegamos A la Reunión ¿Qué planteamos Nuestra Reunión? La Rela Del Juego Nosotros Como Instituto Nacional De Defensa Consumidor Ya nos entregaron La Documentación De Los Afectados Correcto Ya Ahorita Tenemos Nuestro Poder Casi El 30% De Lo Que Están Reclamando Ya Estamos Haciendo Un expediente Por Cada Uno De Ellos Nos Están Llevando Los Documentos De Exquisitos De Ley A Tener Toda Esa Información Nosotros Fredillo Vamos A presentarnos A motocentro Vamos A hacer Primero Los Pasos Vamos A ir A plantearle Al Gerente De Motocentro Aquí Llegaron A Oficina Aquí Están Tantas Personas Poniendo La Denuncia Sobre Esta Esa Correcto Ahí Miramos Qué respuesta Nos da El Gerente De Motocentro Si Nos Siguimos El Proceso Porque Ellos Están Dispuestos A votar La Vía Administrativa Para Despedirla Por La Vía Judicial Porque Realmente Ellos Se Sienten Estafados Sobre El Tema De La Compra De Ese Producto De Mala Calidad Y Que No Hay Nadie Que Ahorita Le Respuesta Sobre Poder Tener Una Respuesta Positiva Para Sus Vehículos Vamos A darle Seguimiento Vamos A estar Esperando A ver Hasta Donde Llegan Doña Juana Del Rosario Porque Es un Tema Que Es difícil Pero Que Si Tiene Que Ver Con El Tema De La Industria Automovilística Que Hay Otros Temas Parecidos Hoy Se Está Tocando El Tema De Estas Mototaxis Que Son Distribuidas Por Esta Compañía Distribuidora De 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 Vehículos Que Se Llaman Motocentro Motocentro Y Que Esperamos Que Haya Acogida Y Lo Más Importante Solución O sea Repuesto Para Que La Gente Trabaje Y Puedan Pagarle Si No Van A Tener Problemas Como Dicen En Cuanto El Cumplimiento De La Obligación Por Razones De Fuerza Mayor Es Que Ya No Le Sirve El Instrumento De Trabajo Le Agradecemos Doña Juana Que Ha Estado Aquí Con Nosotros Y Vamos A Estarle Dando Seguimiento A Esto Vamos A Hacer Una Pausa Y Continuamos Aquí Con Los Amigos Del Instituto Nacional De Defensa De Los Consumidores La educación Es La Llave Para Abrir Las Puertas Al Futuro Universidad Central De Nicaragua Te Permite Alcanzar Tus Metas Inspirando Tus Ideas Proyectate Sé Visionario Selecciona La carrera De Tu Preferencia Yo Ya Lo Hice Aquí En UCN Están Las carreras De Mayor Demanda Catedráticos Altamente Calificados Y Sobre Todo Aprendemos El Descubre Descubre La Guía De La Universidad Central De Nicaragua UCN Pensando En Tu Futuro Premio Premio Millonario Premia Bampro Te Hace Millonario Con Tres Oportunidades De Ganar Un Millón Medio Millón Y Un Cuarto De Millón De Córdobas Participa Por Cada Cien Córdobas En Compras Con Tus Tarjetas De Crédito Débito Premia Bampro Y Doble Acción Al Pagar Por Telepagos 1 800 15 30 Premio Millonario Premia Bampro Bampro Grupo Promérica Quiero vivir en democracia porque creo en la paz, la libertad y el desarrollo Para poder expresar siempre lo que pienso y lo que hago Para elegir libremente y que mi propuesta sea tomada sin cuenta Un país donde se promueva la tolerancia y el diálogo Donde todos tengamos igualdad de oportunidades y derechos Queremos vivir en una Nicaragua en democracia y prosperidad Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas Es un riesgo permanente Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135 Disnorte Disur está a tu servicio Energía segura, salva vidas Un mensaje de Disnorte Disur, avanzamos con energía Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN23 con programación informativa Continuamos este subprograma de entrevistas aquí con los muchachos airados Ustedes pareciera que andan... Es que esa por allá por su casa, don Gustavo, pasan estas caponeras, ¿no? Sí, sí, claro que por allí están Porque allí es la parte de Guaspan Porque yo vivo pegado en el sur vivo Se llama Villa Miguel Gutiérrez Villa Miguel Gutiérrez ¿Antes? Antes era... Es que no me acuerdo cómo se llamaba Ah, esperaba hacer la construcción Y si no le iba a mandar a decir a su papá Ya después del terremoto Ya por la administración Somoza ¿Qué? Somoza ¿Alianza para el Progreso? Digamos No, eso fue antes ¿Alianza para el Progreso? Así ya en los 60 Después de que... Después de la guerra La famosa Lechequil Pero bueno El segundo encuentro de delegados departamentales del INDE Cuéntenos un poco ¿Qué es lo que va a haber? ¿O hubo? No, va a haber Ah, ok Va a ser el día de mañana En la Universidad de la Uni En la UGNC de la Conce de Ingeniería En el quinto piso En el auditorio de Ogrado Mira, Plin Nosotros de plan de 2017 Dispusimos reunirnos cada tres meses Con los delegados municipales y departamentales Ya tuvimos la primera que fue en marzo, ¿verdad? Donde nos acompañó en ese momento el diputado Guillermo Garza Castaño y nos acompañó el licenciado Alaza Sandino para ver, él nos planteó y la exposición de él fue para que nuestros compañeros también conocieran un poco sobre la ley de procompetencia. Y también después que ellos terminaron su exposición, ya nos quedamos con el licenciado Marmín Pomares y nosotros, ¿verdad? Para evaluar los tres meses de trabajo y plantearnos la meta de los otros tres meses subsiguiente, que ya llegamos a este tiempo. O sea, mañana vamos a revisar los tres meses, abril, mayo y junio, ¿correcto? Que también va a ser mañana. Pero mañana también, Perlino, te quiero decirte, va a ser una reunión evaluativa. El licenciado Pomares va a dar el informe de los primeros seis meses que hemos hecho en este año por trabajo del INDEX. Va a llegar y como invitado especial van a estar la diputada Juta Pérez, el diputado Luis Barbosa, ¿verdad? Porque queremos que también Barbosa nos dé un poco de cómo está el tema del salario mínimo, porque eso tiene que ir mucho con nosotros, ¿verdad? A la hora de ver las cosas de las fases leves, graves y muy graves, ¿verdad? Sobre las sanciones. Y también nos van a poner en este segundo encuentro dos empresas, una espectadora de servicios y un interregulador. En esta va a estar la industria de Norte y de Sur, ¿verdad? Que ya nos confirmaron, ya ahorita que venía para acá ya confirmó que va a llegar el licenciado Basilio Zapata, director comercial, va a llegar Jorge Catín y va a llegar el licenciado Mauro, que es el segundo EF técnico de Norte y de Sur, pero también va a estar el interregulador INE, ¿verdad? Y que le dijimos en esta ocasión al general Retiro, Oscar Mujica, y él designó al ingeniero David Lara, director de hidrocarburos de INE, porque el tema que queremos ver, Plinio, ahí es el tema de que los muchachos también, porque vos sabés que nosotros en nuestro plan también anual, o plan anual, están las inspecciones que hacemos a las gasolineras, ¿verdad? Para el tema como está, el peso, la medida, el peso, la medida y precio. Entonces mañana la idea es que también el ingeniero, ya confirmó también que vaya el ingeniero Lara, sobre el tema de cómo es la inspección que se hace en las gasolineras en las diferentes islas, en las diferentes distribuidoras de gasolina, para el tema de cómo se maneja eso, ¿verdad? Y la idea es que los muchachos también, porque vienen 50, lo dividimos en dos etapas, vienen 50 delegados municipales y departamentales. Y al final, pues, realmente la clausura que la van a ser también, y se hace más bien formar. Entonces, es un trabajo evaluativo, Plinio, vamos a ver el tema ahorita también ahí de la evaluación, porque los temas que, vos sabés que cada municipio, que lo hemos tenido aquí, la mayoría de ellos, cada municipio tiene su problema, uno tiene más energía, ¿qué hago? Entonces, vamos a analizar ahí el tema y ver el plan de trabajo de junio, julio y agosto. ¿Verdad? Julio, agosto y septiembre, perdón, julio, agosto y septiembre, para después terminar el fin de año. Entonces, la idea ya confirmaron que vienen todos, ¿verdad? Los muchachos ya llamó, ahí el día de hoy fue parte de nuestro trabajo de comunicarnos con ellos, para que se hagan presente mañana, porque es necesario que ellos también estén más cerca de nosotros, Plinio, para, en el sentido de que conozcan cómo está la situación del INDEX a nivel nacional, porque ahí, cada uno de ellos, ¿verdad? También se pone pies de Chinadiega, el de León, mañana va a llegar, ahora que me acuerdo, el amigo, el amigo, Maynard Varela, ya confirmó que va a llegar, y cada uno se pone en su situación y vamos evaluando. Esa es la dinámica de mañana, ¿verdad? Y en el próximo programa, el próximo lunes, te voy a traer tomas y te voy a traer qué acuerdos que damos, ¿verdad? Para seguir avanzando en el trabajo del apoyo a los consumidores y usuarios de Nicaragua en este país. ¿Qué? O sea, ¿ustedes tienen ya en los 16 departamentos? Nosotros en los 16 departamentos ya tenemos... En las dos regiones autónomas. En las dos regiones autónomas, correcto, pero además también tenemos en más de 85 municipios, ¿verdad? Pero en los departamentales... A ver, en Masaya, doña Cintia Ondoy, Granada, Náje de Lobando, Carazo, Edwin Morales, Riva, Juanita, Juanita Rodríguez, en Buaco, ¿cómo se llama mi hermano? Búsquete, no, José Ponce, en Juigalpa está Manuel Flores, está Edwin Zabá, en Matagalpa está Margarita Martínez, se llama, la de Junotega, Jorge Serrano, nuestro amigo Jorge Serrano de Junotega, en Chinandega está Julio Laine, en León está Magno Varela, ¿qué me falta? Ah, y en Wilbur está este negrito, ¿cómo que se llama este negrito? Henry, se llama el negrito Henry, porque un moreno, un señor, mira vos, yo digo el negrito porque es negrito, pero es bien ágil el señor, y ¿cómo que se llama? El de Brufe, el muchacho que está en la universidad, bueno, se me escapa el nombre honestamente, ¿verdad? Vamos a reprobarlo, pero bueno. Bueno, no importa, aunque me lo pruebe, San Juan que está, Silvio Borgen, que es la que ha trabajado la hija de él, Silvio. Sí, este, la señorita Borgen, tenemos, a nivel nacional tenemos delegados departamentales, lógicamente pues también tenemos en Nagarote que va a llegar este... O sea, llegan los departamentales municipales entonces. Pero, pero, importante, van a estar los 16 departamentales, pero vamos a traer a la mitad de los municipales. Va a estar el de Tipitapa. Claro, va a estar don Ramón Ernesto Galán. Ya lo propusieron al alcalde, ¿no? No sé, más bien se está proponiendo otra vez César Vázquez, se está proponiendo el mismo otra vez. No, pero, pero es que este es el coalcalde. Ese es el coalcalde, ese es el que hace, es el que le trabaja, dice que él es el asistente para el trabajo, como la retaguardia, para el trabajo de asuntos de servicios básicos. Es Galán, agua, luz, teléfono y todo lo que tiene que ver. No, no, creo que Galán llegue a, ojalá, sería buen concejal Galán, ¿verdad? Es que, recuerde que hay alcaldes de facto y alcaldes que están nombrados. Sí. O electos, perdón. ¿Verdad? Entonces, este puede ser el alcalde. Entonces, Plinio, la idea es que estén todos ahí, ¿verdad? Y la idea es que aprovechar que van a llegar estas dos instituciones, el Norte y el Sur y INE, para que los muchachos planteen también algunos problemas que tienen cada uno de sus departamentos, ¿verdad? Para que ya sea más claro. Realmente, falta que te quiero ser honesto, Plinio, hemos avanzado, hemos avanzado bastante, Plinio, la mayoría de los muchachos, en el caso de Chinandega, el de Huaco, el de Chontales, son abogados, ¿verdad? Entonces, ahí le hacen swing los muchachos, ¿verdad? La Juanita, que le hace swing, Edwin Morales, ¿verdad? Que también está terminando su carrera de derechos. Entonces, todos los compañeros, pues es que son voluntarios, ¿verdad? Y tienen un trabajo arduo de todos los días. Maynor, que es una persona, ¿verdad? Que realmente trabaja para el tema de León, en León, junto con su esposa, la Carlita Arce. Ellos, pues, tienen ese espíritu y esa virtud de querer ayudar a las personas, ¿verdad? Están haciendo eficientemente. Es más, mañana también, la idea es que escojamos a una persona de estímulo para estos seis meses, ¿verdad? De trabajo. Y vamos a invitar a los medios de comunicación. Ahí están los medios de comunicación. Entiendo que ya le mandamos invitación de cobertura a Canal 23 y a Voz de Noticias para que se hagan presente, para que Marvin después le plantee a ellos cuáles son las propuestas de trabajo para estos tres meses que vienen. Vamos a hacer una pausa, pues, vamos a estarle dando seguimiento al segundo encuentro delegado. Y cuando regresemos nos cuenta un poquito sobre los 53 productos de la canasta básica, los precios de referencia de los principales productos, para que usted se haga una idea a la hora de comprar a Rúrico, que vino con más reales de las vacaciones. ¿Vos creías que se había corrido? Sí, no, no, ahorita le pregunté, ahorita, le pregunté. ¿Está definido o está definido? Le digo yo, no, me decía, estoy definido. Ah, bueno. Dice, ¿definido en qué? No, es que él es como que, es que él es como que vino y se fue. Ah, no, porque es la comisión de servicio. Ah, bueno, eso habrá ya se quedó definitivamente. Comisión de servicio. La comisión de servicio. Vamos a la pausa y regresamos. Adelante. En estos momentos, carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre, cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre, regala vida. Llama al 265-1406. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de administración de empresa, contabilidad y finanzas, derecho, farmacia, ingeniería en sistema, técnico en diseño y producción de moda. La Universidad Humanista está ubicada en Ginotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza del Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarlo. Emprender mi propio negocio, pero sin tantos papeleos ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur. Para su seguridad, manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia. 125 o 135 Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. SICAMEXA Producciones y MK Total, la red más grande de mercadotecnia en español, te invitan al Congreso Internacional de Mercadeo. Brands On, la chispa que incendiará tu marca jueves 13 y viernes 14 de julio en el Hotel Crown Plaza. Expositores desde México. Félix Cortés, estratega de mercadotecnia, director de Business School y la Asociación de Mercadeo de América. Lois Lona, cofundador de Mercadotecnia Total. Con más de 15 años de experiencia en la publicidad y construcción de marcas como Cartoon Network, CNN y Televisa. El congreso donde los más destacados quieren estar. Reserva tu cupo hoy mismo. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Ya estamos en esta parte final de su programa de entrevista, conversando aquí con los amigos del INDEC, don Gustavo Ortega, don Freddy y Antonio Hernández. Precios de los 53 productos de la canasta básica en total. Cuéntenos rápidamente, don Freddy. Pues en esta semana pudimos constatar que hubo un descenso en algunos precios. Se mantienen la mayoría estable y entre los cuales pudimos verificar lo siguiente. En una canasta básica de 53 productos, si el día de hoy hubieran comprado para el mes, tenían que haber invertido 7.719 córdobas en alimentos. La semana pasada, estos mismos productos tenían un valor de 7.943 córdobas. Hay una diferencia de 223 córdobas que bajó. Entre esos precios que bajaron está la posta de res. Está a 70 córdobas en el mercado. La posta de cerdo a 64 córdobas. El pollo entero a 29 córdobas. Y la chuleta de pescado es la única que se mantiene un poco cara todavía a 70 córdobas. Sin embargo, la cajilla de huevo se mantiene a 70 córdobas. Del huevo grande y del piwi a 50 córdobas. En el caso del queso, mantiene su precio de 30 córdobas. La semana pasada estaba a 30. La anterior estaba a 25. O sea que no hubo un incremento en esta semana. Están de 30 córdobas la libra. La cebolla, que costaba la semana pasada 18 córdobas, hoy está a 12 córdobas la libra. Entonces, esto nos permite a nosotros demostrar que si hay un abastecimiento de los productos en los mercados, los precios se van a mantener estables. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el arroz, 80-20 a 12 córdobas la libra. Si es el aceite a granel, a 33 córdobas el litro. El frijol, a 15 córdobas la libra. Son productos básicos que diariamente son consumidos por las familias nicaragüenses. Algo más que estamos agregando es de que los precios, tanto de vestuario como gastos del hogar, han habido una estabilidad y un descenso, sobre todo en los gastos del hogar en esta semana. Para poderse abastecer en los gastos del hogar, en esta semana se invierten 3.418 córdobas. La semana pasada se invertían 3.477. 59 córdobas de diferencia menos que la semana pasada. Esto nos indica también que el gas licuado del petróleo, que es el que consumimos de 25 libras con mayor frecuencia, tuvo un descenso de 6 córdobas con 25 centavos. Estos precios de los cilindros de gas tienen que estar visibles en todos los puestos. ¿Cuánto está el cilindro de 100 libras? De 100 libras, 1.170 córdobas en Managua. 254 córdobas con 50 centavos el de 25 libras y 106 córdobas con 50 centavos el de 10 libras. Estos precios están vigentes a partir del día de ayer. Esos precios tienen que estar visibles y si en algún sitio usted llega y se lo están alterando, recuérdele que estos precios son autorizados y regulados por el ente regulador, valga la redundancia, Instituto Nicaragüense de Energía. Si ya le cobran delivery, ese es un problema entre las partes, ¿verdad? Para que tampoco, porque no se lo pueden obligar. ¿Algo? Lo importante es que en esta semana, Plinio, la canasta bajó, en relación a la semana pasada, le decíamos 282 centímetros. Bajó lo que es el galico de petróleo y también el combustible bajó, Plinio. O sea, que esta semana realmente, en tres rubros diferentes, los precios bajaron para que el consumidor realmente tenga un mejor poder adquisitivo. Por ejemplo, la gasolina regular bajó 15 centavos, la super 35 centavos y el diésel 11 centavos. Para tener un precio por litro de 26.43 de la regular, la super 26.65 y el diésel 21.33. Y comparando la canasta básica según el Banco Central con la del INDEC, la del Banco Central dice que cuesta 12.782.28 y la del INDEC 12.706.34. O sea, nosotros todavía estamos ahorita comparando, hay un 80 Córdoba a favor del consumidor según la relación del Banco Central e INDEC. Queremos decir que realmente fue muy positiva el arranque de esta semana para los consumidores y usuarios con estos datos realmente establecidos. Una de las cosas que da ventaja para que se mantenga la estabilidad de precios, en el caso de la inversión que hacen las familias en vestuario, un par de zapatos en los mercados de mala calidad importados andan entre 300 y 500 Córdoba. Los zapatos nacionales hechos en Masaya, en Granada, en Juigalpa, que vienen a venderse a la Feria Nacional de la Economía Familiar, tienen ese precio. Entonces, las familias están yendo a comprar a la feria. Consideramos que esta modalidad de oferta de productos nacionales se puede estabilizar en las cabeceras departamentales, los consumidores van a poder tener su poder adquisitivo mejorado con relación a los productos que integran la canasta básica en nuestro país. Entendido, don Freddy, don Gustavo, les agradezco. Espero que tengan una buena asamblea de sus delegados en los distintos departamentos y municipios principales del país y que podamos estar compartiendo otros temas de interés para la ciudadanía. Esta vez nos quedamos con el tema de las quejas contra la distribuidora de vehículos mototaxis, ¿verdad?, que está pendiente de revisarse y otros temas. Pues ahí tienen los precios de la canasta básica particularmente que ha bajado. Lo que pasa es que también hay que saber regatear los precios, todavía puede bajar más, porque a propósito no tocamos el tema del golpe de leche. Esta es la temporada en que los ríos de Huaco y Chontales se vuelven de leche, ¿sabe por qué? porque prefieren botarla que venirla a vender porque se las compran baratísima, porque hay demasiado y la gente no consume. Fuforito, en la mañana en vez de un vaso de leche, un vaso de qué? Gaseosa. 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 Acompañado. Acompañado de Cuba Libre. Cuba Libre. Ah, Chuo Chuo también. O Nica Libre. ¿Qué va a ser? Y Luisito, que ese se la toma después de mediodía porque pasa dormido. Toda la mañana. Ese sí toma leche, vamos a ver de qué. Pero gracias de haber estado en sintonía y continúen con la programación regular. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mini Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa.